¿Cómo están Bladers? Esta vez vengo volviendo de mis plenas vacaciones de nuevo al canal y tengo nuevas ideas, nuevos videos a los que quiero subir. Un ejemplo va a ser la nueva animación de Pinchy Trombolet el capítulo 3, los nuevos AMBs y el video de Venom Diabolos. Ah, se me olvidó aclarar que los AMBs también van a hacer las remasterizaciones de algunos que he borrado. Y también voy a dar la presentación a un nuevo personaje para el canal. Bueno, no se les olvide, no estoy muerto ni ningún pero. Así que hasta la próxima, nos vemos hasta el miércoles. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!